Saludos, continuamos con esto que se llama Para Mí Tu Veres, también de lo más reciente, ahí le va, saludos para mi compa Osmar, compositor de esta rola, los mero mero de la sierra y dice Para Mí Tu Veres, la mujer más linda y la más hermosa que yo he conocido Yo no pido nada, lo único que quiero es estar contigo Que parezco loco, que me he enamorado, bendito destino Bendita la noche que ya cuando tú y yo nos conocimos Hermosa sonrisa, muy linda sonrisa que enamora cada uno de mis días Son días hermosos, son días preciosos, te juro mi vida Y como si no, si estando a tu lado, soy el hombre más feliz y enamorado Que parezco loco, que parezco tonto, que me he enamorado, bendito destino Bendita la noche que ya cuando tú y yo nos conocimos Hermosa sonrisa, muy linda sonrisa que enamora cada uno de mis días Son días hermosos, son días preciosos, te juro mi vida Y como si no, si estando a tu lado, soy el hombre más feliz y enamorado Y como si no, si estando a tu lado, soy el hombre más feliz y enamorado Y como si no, 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 Gracias. Gracias. Gracias.